¿Se te nota cansado por el esfuerzo que viste en el partido? Sí, la verdad que me hacía un poco el final y tengo varios partidos seguidos, decía que no jugaba tantos partidos y eso se nota, así que terminé un poco cansado. ¿Pardon, después de la lesión de hace poquito, el año que empezaste, te imaginabas que vas a llegar a la final ahora? Bueno, lo que estábamos, o sea, lo que siempre preparamos, estuvimos parados un tiempo recuperándonos y tratando entrenando más fuerte posible como para llegar a la final. Tuve suerte, fue bien y por el trabajo que hicimos creo que se van a empezar bien. ¿Cuánto tiene que ver el público y el hecho de jugar acá en casa, para tu motivación que se ve en la cancha? Siempre es bueno tener la gente a favor y estar en casa con la gente que uno quiere, con tus amigos y no todo lo que eso significa, así que eso está bueno y me van a votar ha sido muy grande. Gastón, de todos los partidos que jugaste, ¿con cuál te sentiste más cómodo? Yo creo que ayer fue en el mejor nivel, jugué. Hoy se notó que estaba un poco cansado, me costó un poco el sacar y... Igual hubo momentos en que jugué bien, pero creo que ayer fue mejor. ¿Tuviste la posibilidad de ver a Ceballos? ¿Cómo querés que se va a dar el partido de mañana? Sí, nos conocimos mucho, entrenamos juntos, así que creo que va a ser un partido difícil, y le está pasando un buen momento. Y... Y va a ser durísimo, no sé si no. ¿Con el tema del saque hubo algo especial que por fomento pareció como lo que esperabas hoy? Hoy sí, estuvo medio complicado el saque, pero no me lanzó mil días. Ayer me contaste las líneas a Machi, ¿contaste cuánto fútbol vas haciendo en el torneo? Ya me voy a dar cuenta en mi vida cuánto fútbol es. Gastón, ¿cómo explicas el hecho de que por ahí después de la Copa Davis aquella que la gente se te criticó mucho, hoy casi se hace un dios para la gente? Yo creo que es como dije en su momento, esto es una rueda, hay veces que estás arriba, hay veces que estás abajo. Y también me fui silbado de Buenos Aires y en ese momento era un boludo y hoy por ahí la gente valora todo lo que nosotros le dimos al tenis. Es un poco tarde porque por ahí ya no nos queda tanto. Pero como decía en su momento, cuando estábamos en Puerta, Coria y la bandera y yo entre los diez, había cuatro jugadores entre los diez y los mejores del mundo y por ahí la gente no se daba cuenta que era lo único. Y hoy para que haya cuatro jugadores entre los diez va a pasar muchos años. Entonces, está bueno que la gente hoy lo reconozca y por ahí nos brinde todo este apoyo que por ahí nos merecíamos en ese momento también. Gastón, ¿quién está mejor hoy, Gaudi o Independiente? No, Independiente. Imagínate. Recién decías el hecho de que te quedaba poco tiempo, ¿cuánto para vos te quedaba? O más o menos dijiste que poco tiempo que te quedaba. Y del tenis argentino, hablaste que iba a pasar mucho tiempo para que haya otros cuatro jugadores entre los diez, ¿por qué? ¿Es el más momento en el primero? No, es el momento único. Imagínate que el jugador ganó a Dios, pero por eso mismo es un momento increíble y es uno solo entre los diez. Imagínate el momento que estaba con nosotros cuando era cuatro. ¿Y en cuanto al tiempo que dijiste que por ahí te quedaba poco? Sí, a veces depende también de cómo me vaya yendo. Creo que si este año termino como para poder jugar, que tiene los tonos grandes, estaría bueno. Dos últimos. Gastón, ¿ves de cambio o de intensidad argentino? La verdad que no tengo mucho, no veo mucho los chicos, no los estoy tan del tanto, no seguí mucho tampoco. Pero, bueno, Ceballos y todos los chicos que están abajo, que están ahí metidos de vuelta. Mónaco, Maci, son los chicos que pueden ir también en un par de años también. Gastón, ¿tenés pensado jugar la acuari australia? No, no sé. Sí, sí, clasifico para el campeonato, así termina el año entre los dos. Sí, pero si no. Gracias. Gracias. Gracias.